Los hemos convocado para darles a conocer, como decía Nacho, el lanzamiento del torneo de fútbol de Los Barrios. El motivo, es motivo de la satisfacción que nos acompaña en la convocatoria de este primer torneo de Los Barrios, que además fue un compromiso de campaña, que además les quiero decir que yo participé en los torneos de Los Barrios jugando durante mucho tiempo en aquellas épocas de un chavo, pensando en llegar a ser un futbolista, al igual como mi hijo que estuvo ocho años en las Fuerzas Básicas del Pueblo. Yo creo que siempre tenemos esa ilusión, pero muchas veces nos falta el empuje final, el apoyo de alguna institución como la universidad, como el gobierno, o como los equipos profesionales que tenemos, con visores realmente humanos, como decía Nacho, comprometidos, que puedan sacar a estos jugadores y que les podamos dar calidad en estos equipos para que puedan tener un crecimiento. Agradezco la presencia, reitero, del argumento de la Universidad Autónoma de Puebla, a través de José Malú y Marra Doge, un saludo al rector y mi agradecimiento por participar en esta cuestión de las canchas con la universidad y en la organización del torneo. Muchas gracias, Manuel Euchimax, Jorge Cruz, porque el Estado ha sido fundamental, repito, en el trabajo de reconstrucción del tejido social y en cada uno de los eventos que venimos manejando, pero sobre todo su apoyo para la organización de este torneo. Serán las canchas del agua donde se va a desarrollar este torneo. También agradezco el apoyo esencial para la realización de este evento a toda la sociedad en general, porque ha sido muy bien recibido desde que empezamos al comentario.